Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la papa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un rezo pa' rezar, con un llanto pa' llorar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscar, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar No, 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 no Y así seguimos andando, curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por las coplas que morden, semillas de inmensidad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad Y así seguimos andando, curtidos de soledad ¡Gracias! ¡Gracias!